El día de hoy ya podemos conseguir el nuevo planeador NUE de Jujutsu Kaisen Y es que en este video te voy a explicar como hacer alguna de esas misiones para que puedas conseguir este planeador Básicamente para poder conseguir este planeador dentro de las misiones que han salido Vamos a tener que sacar 5 misiones para conseguir un punto especial Una vez que conseguimos ese punto especial vamos a tener que hacerlo con las demás misiones de los demás niveles De nivel 3, de nivel 2, de nivel 1 Y una vez que hacemos estas misiones vamos a poder obtener nuestro planeador Así que vamos a hacer algunas misiones Otra misión de Jujutsu Kaisen nos dice que en 3 partidas diferentes tenemos que curar a aliados o personas que hemos contratado En este caso contratamos a este bot y lo curamos, con eso llevaremos una El chiste es hacerlo así o con los Splash, el chiste es hacerlo 3 veces Por si tenían dudas si los Splash cuentan, si cuentan los Splash así Así que es otra manera de curar a nuestro NPC Listo, ya solo me faltaba un NPC, lo curamos y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Bastante fácil y sencillo como conseguir esas misiones Sobre todo lo que nos procura Y alguna vez bien